Hola, bienvenidos a mi canal. Yo me llamo Sofía de Alba y hoy les voy a compartir este canto que se llama Mira cuánto te ama el Señor. 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 Por amor fue el Galvario con la cruz a cuestas. Y en aquel madero su vida ofreció. Mira cuánto te ama el Señor. Mira cuánto te ama el Señor. Para Él eres périla preciosa en sus manos. Para Él eres joya de mucho calor. Mira cuánto te ama el Señor. Mira cuánto te ama el Señor. No le importa la vida que tú hayas llevado. Solo quiere que tú hayas llevado. Solo quiere que tú creas que grande es su amor. Mira cuánto te ama el Señor. 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 Por amor. Por amor. Por amor. Muchas gracias. Les invito a que se suscriban a mi canal de YouTube. Y me sigan en mi página de Facebook. Hasta el próximo video. Adiós.